¿Cómo le va? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a iniciar una nueva clase. Hoy trabajamos adentro porque está haciendo bastante frío. Vamos a mover el cuerpo para ir aclimatándolo al invierno. Nos vamos a recostar, tomo aire lento, exhalo lento. Suelto el peso del cuerpo. Vamos a flexionar pierna izquierda, rotamos pierna derecha en círculos. Descanso, tomo aire. Vamos a trabajar con nuestra pierna. Vamos a trabajar con nuestra pierna. Descansamos, respiramos profundo, respiramos lento. Vamos a repetir, roto, redondo, lento. Descansamos, respiramos pausado, respiramos profundo. Descansamos, respiramos profundo. Descansamos, respiramos profundo. Descansamos, respiramos profundo. Vamos a ir flexionando las piernas, vamos a ir bajando una y otra. Ya. Gracias. Bien, soltamos, descansamos, respirando lento, respirando profundo, elevo, cruzo las piernas. Descansamos, soltamos el peso del cuerpo, respiro profundo, respiro lento. Vamos a repetir de nuevo, elevo las piernas, cruzando. Lentamos, descansamos, respirando pausado, respirando lento. Bien, vamos a estirar y flexionar. Cambiamos de pierna. Soltamos, relajamos, respirando profundo, respirando lento. Tomo aire lento, exhalo lento. Vamos a repetir. Restiro, flexiono. Descanso, tomo aire. Vamos a trabajar la otra pierna. Descanso, respiro profundo, respiro lento. Bien, vamos a tomarlo del tobillo, del apantorrillo, despido, donde lleguemos, estiramos. Vamos a empezar. Bien, soltamos, descansamos, tomo aire lento, exhalo lento, vamos a trabajar el otro pie, y repito. soltamos, descansamos, tomo aire lento, exhalo lento, suelto el peso del cuerpo, vamos a abrazar, rodilla derecha, hacemos rotar hacia un lado y hacia el otro, ahora, Soltamos, descansamos, pongo aire lento, exhalo lento, me mantengo presente en la respiración, soltando el peso del cuerpo, dejando que el piso lo sostenga, vamos a trabajar la otra pierna, vamos a trabajar la otra pierna, vamos a trabajar la otra pierna, bien, soltamos, descansamos, pongo aire lento, exhalo lento, bien, voy a llevar las manos al costado, flexiono las rodillas, llevo las rodillas hacia un lado, roto hacia el otro, bien, 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 volcamos, vamos a ir relajando, respirando lento, respirando pausado, tomo aire lento, exhalo lento bien, vamos a traer pierna derecha la rodilla cerca de la axila nos quedamos ahí sosteniendo soltamos, descansamos respiro profundo, respiro lento vamos a trabajar la otra pierna soltamos, descansamos respirando profundo, respirando pausado tomo aire lento, exhalo lento ahora vamos a trabajar con las piernas llevamos las rodillas cerca de la axila spira y Gracias. Soltamos, descansamos, respirando lento, respirando pausado. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que llevamos las dos piernas, podemos tomarlo de los pies, de los tobillos, de las rodillas, donde lleguemos, nos quedamos unos segundos. Soltamos, descansamos, respirando pausado, respirando lento. Bien, lo que vamos a hacer, a flexionar las rodillas, nos tomamos las rodillas, abrimos las piernas, la espada bien pegada, la colchoneta. Gracias. 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 Soltamos, descansamos, respirando lento, respirando pausado. Un abrazo a las rodillas, un poquito, la espalda pegada a la colchoneta, puedo movilizar los pies, un poquito, la espalda pegada a las rodillas, un poquito, la espalda pegada bien, soltamos, descanso, quedamos respirando profundo, lento, soltando el peso del cuerpo tomo aire lento, exhalo lento, soltando el peso del cuerpo, vamos a ir levantando lento por el costado, nos sentamos con las piernas derechas, apoyo los brazos, atrás y voy a movilizar los pies, un poquito, hacia adelante y atrás, abro círculos hacia adentro, círculos hacia afuera, ahora adentro y afuera, bien, ahora rebotes, bien, vamos a tomar de los pies, flexionamos un poquito las rodillas para que se estire la espalda, el cuello, soltamos, aflojamos, bien, me tomo de los pies, ahora con las piernas estiradas y no llego a los tobillos y dejo caer la cabeza, bien, 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 nos tomamos de los pies y llegamos a los jovillos, a la rodilla, peso hacia adelante. Bien, soltamos, aflojamos, bien, ahora voy a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Bien, cambiamos, vamos hacia el otro lado. Bien. Bien, soltamos, aflojamos, ahora vamos a caer planta y planta, bajamos un poquito las rodillas. Bien, voy a pasar ahora las manos por abajo, tiro el peso hacia adelante. Bien. Bien. Bien, vamos a soltar, vamos a ir relajando. Bien, nos recostamos unos segundos, soltando el peso del cuerpo, respirando lento, exhalo lento. Voy a apoyar planta y planta, nos quedamos unos segundos. Bien. 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 mueve el abdomen al respirar, respiro profundo, respiro lento, tomo aire lento, exhalo lento, y lentamente nos vamos a ir desperezando, terminamos la clase por hoy, espero que les haya gustado, que lo puedan practicar y recuerden lo que siempre les digo, que practiquen lo más posible para sentirnos mejor, les mando un abrazo y nos vemos en la clase que viene. Gracias por ver el video.